Gente, yo no pienso lastimarte, yo te amo como a nadie y no quiero separarme de ti. Si ella miente, no es verdad que te he olvidado, yo siempre estaré a tu lado, aunque intenten alejarte de mí. Si su voz te ha confundido, con todo este amor te pido, siente lo que somos tú y yo. Te ha robado la alegría que había en tu corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor. En verdad es tu enemiga, está escondida en tu dolor, no hagas caso a lo que diga, solo escucha a tu corazón. Miente cuando intenta ser quien eres y tener lo que tú tienes, date cuenta, quiere hacerte sufrir. Si ella miente, no es verdad que te he olvidado, yo siempre estaré a tu lado, aunque intenten alejarte de mí. Si su voz te ha confundido, con todo este amor te pido, siente lo que somos tú y yo. Te ha robado la alegría que había en tu corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor. En verdad es tu enemiga, está escondida en tu dolor, no hagas caso a lo que diga, solo escucha al corazón. Te ha robado la alegría que había en tu corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor. En verdad es tu enemiga, en verdad es tu enemiga, está escondida en tu dolor, no hagas caso a lo que diga, solo escucha al corazón. Te ha robado la alegría, solo escucha al corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor.